Grupo La Extracción aquí en vivo con ustedes Lleva por nombre el 10 de mayo Y dice compadre, ojárele la coche viejo El 10 de mayo llegará Y muchos se van a cuadrar Porque en la lista del salado El niño la repasará La espera ya terminará Pues pronto llega Culiacán El consentido de la mafia Y el orgullo de su papá Pa' no dejarlos confundidos El 10 es la clave del niño Me encanta tener presidente Será que en Sinaloa es el jefe Es el orgullo de su padre Su noble salva ese más grande El flaco Serafín y el gordo Con el niño quieren juntarse Esa alegría de su madre Mirar cada va el estudiante Con muy pocos años de edad Negocios pude completar Con la badera de su padre De México hasta Culiacán Dicen en la voz escoray Que trato logró concretar Dicen en el cartel sinaloense Hasta en Europa fue a parar Los Antrax y los MP Los hippies fueron gente de él Pa' todo la voz de Vicente Ha de cuenta don Ismael No terminó en el 2008 La leyenda sigue creciendo Tantos años y aquel tesoro Del M ya sigue guardado Pronto aquel niño desalado Trae su sombrero bien de lado ¡Ay, qué bueno!